Pues este año venimos cargados de novedades como cada año, una de las novedades que nos sentimos más orgullosos es de la llegada de los Zenfone, los nuevos smartphones de Asus, que ya hemos visto en el Mobile World Congress y que por fin han llegado a España. Son teléfonos de 4, 5 y 6 pulgadas, el Zenfone 4, el Zenfone 5 y el Zenfone 6 y nos diferenciamos un poco porque son dispositivos de altas prestaciones, con un diseño muy bonito y a un precio sobre todo muy competitivo. La cámara que hemos estado probando de Asus, tú te pones delante de la cámara y automáticamente detecta dónde estás y puedes añadirte cosas, por ejemplo, un sombrero o un bigote o cosas del estilo. Se adapta a si estás más cerca, más lejos de la cámara y la verdad que lo ha hecho bastante bien. Responde bien, yo no he visto ninguna bajada de FPS ni nada, todo bastante nítido, bastante bien, va fluido, así que sí, bien.